No, ¿qué? ¿Qué de qué? No volveré ¡Efectito! No volveré ¡Efectito! ¡Otra vez! ¡Efectito! ¿Cómo voy a poder vivir? ¡Efectito! La carta dice espérame Que el tiempo pasará Un año no es un siglo y no ¡Fuerte! ¿Cómo podré vivir? En el mundo ¡Fuerte! ¡Fuerte! Un año no es un siglo y no ¡Fuerte! ¿Cómo podré vivir? En el mundo ¡Fuerte! 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 ¡Bulliciosos! ¡Vamos! Que no es así, ya no ha cambiado porque yo he sido amante Por eso, quiero yo, que si te alocas podrías arrepentirte Piénsalo bien, que tu juventud sería más tarde ese amor que resumirte Te ruego yo, y por favor, que no me dejes sin tu amor Y ahora puedo morir, si tu te amas, no quiero vivir Tú nunca llorarás, no piensas para que te alocas Tú ya arrepentirás, pero ya, ya no te alocas Te ruego yo, y por favor, que no me dejes sin tu amor Y ahora puedo morir, si tu te amas, no quiero vivir Y ahora puedo morir, si tu te amas, no quiero vivir Vamos a saltar, vamos a saltar con las manos arriba ¡Fa, fa, fa, fa! Y el que nos hace es un escalado ¡Fa, fa, fa! Y el que nos hace es un escalado Y mientras buballe Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Pienso a lo bien si me va a alejar Yo solo espero que tú, no te haya sentido ah Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a alejar No es mucho de ser así, pero ya no es un gran amor Y me estás, que tantas veces yo decirme lo que No hay que correr, no hay que dormir Y si no te vas a dar, ya no estás Y si no te vas a dar, ya no te vas a dar, ya no te vas a dar Muy bien, muy bien ¿Dónde estamos chicos?